El ejercicio democrático del referendo de Crimea tendrá que ser respetado independientemente de los esfuerzos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania de armar una campaña mediática en su contra. Es lo que opina el analista político Carlos Santamaría. Realmente hay que hacer una precisión muy clara. La comunidad internacional no existe como tal. Son tres países, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, dando la orden a los medios para decir que lo de Crimea es ilegal. Lo que nosotros tenemos claro y lo que tiene claro mucha gente en el mundo y muchos países es que se destituyó a través de un golpe de Estado a un presidente legítimo y hoy día en el mundo no se va a aceptar más. Por eso lo que sabemos es que Crimea ha hecho un acto democrático de soberanía y será respetado. Pero todo lo que signifique liberación, autodeterminación tendrá que ser respetado independientemente que este mundo llamado occidental, que no son los pueblos occidentales, porque América Latina también es occidental, y 29 países de 32 de América están por el desarrollo liberador de nuestros pueblos. Por eso que será aceptado este proceso, aunque haya guerra mediante.